Horóscopo de Tauro para hoy, lunes, 11 de septiembre de 2023. Tauro, no compres a lo loco, mide un poco tus gastos, pero tampoco te agobies. Van a cambiar totalmente las perspectivas que tenías dentro de tu trabajo. En el amor, tu relación con los nativos de Libra y Escorpio te dará muchas alegrías. Vas a empezar a ver la vida de una forma más positiva y optimista hoy. Por tu salud, evita los lugares cerrados y cambia de aires, necesitas oxigenarte un poco. Intenta relajarte y no te tomes tan en serio los asuntos menos importantes. Visita videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.